La aceptación y el rechazo, el próximo tema aquí en tu programa Cadena de Vida el próximo miércoles a las 7 de la noche, no te lo puedes perder. Conmigo Andrés Señor, director de Passaway y el pastor vía Skype, Juan Cruz Vicente. Muy bien, los esperamos el próximo miércoles a las 19 de la hora con Elaine y Andrés como siempre aquí en esta programación. El ser humano no está acostumbrado al rechazo. ¿Sabes manejar una situación de rechazo? Te invitamos para la próxima semana, contáctanos que vamos a tener este tema realmente bien importante.